La política de paz total del presidente Gustavo Petro cumple un año entre luces y sombras. El primer paso en ese sentido ocurrió en noviembre del año pasado cuando el Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley de Paz Total y de esta forma le dio el sustento jurídico al presidente, al alto comisionado de paz y al gobierno para negociar con grupos ilegales del país. Desde esa fecha hasta hoy se ha avanzado en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. De hecho, el pasado 3 de agosto arrancó el cese del fuego con esa guerrilla y se instaló el Comité Nacional de Participación, un avance nunca antes visto en las negociaciones con este grupo armado. También avanzan los acercamientos con el Estado Mayor Central, las disidencias de Iván Mordisco. En este momento ya se designaron los negociadores que estarán por el lado del gobierno y también los que estarán del lado de la disidencia. Asimismo, hay avances en la denominada paz urbana, fundamentalmente en las ciudades de Medellín y Buenaventura en donde ya se instalaron mesas sociojurídicas. Sin embargo, la duda que persiste en este proceso y en los acercamientos con las autodefensas de la Sierra y el Clan del Golfo tiene que ver con el marco jurídico para su sometimiento, puesto que a la fecha el proyecto del gobierno que facilitaría este proceso ni siquiera ha sido erradicado en el Congreso. También hay dudas sobre la negociación con la segunda Marquetalia, las disidencias de Iván Márquez. El panorama es complejo porque sus principales cabecillas hicieron parte del proceso de paz con las FARC y posteriormente volvieron a tomar las armas. Hecho que, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo final, daría pie a que fueran procesados a través de la jurisdicción ordinaria y no a través de los mecanismos de justicia transicional. Con todo esto, el gobierno se enfrenta a varios retos. En primer lugar, lograr avances en la implementación de los acuerdos con las FARC, fundamentalmente en temas como la reforma rural o la seguridad de los firmantes. Y, por supuesto, lograr que los proyectos con implicaciones en la paz, como la humanización carcelaria o la ley de sometimiento, avancen en el Congreso. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!